Televisa tiene el honor de presentar a ellos que son San Luisito Norte Tengo orgullo de ser en el norte del mero San Luisito Vamos a bailar ese papel bonito y vamos porque esta noche nos vamos con San Luisito Norte Señores, tengo un problema que no puedo resolver Mi suegras siempre han perdido y me llora mi mujer A mí si a la policía no llena a los periodistas Señores, tengo un problema que no llena a los periodistas Si le vamos a ayudar pero no tiene que dar ese gasto en su suegra para poderle contar A mí sea el cuerpo de las valkyacas Perdí más de menos Y la voz quita de ch Göme Lancer Perdí más de menos A mí somos mi hermanos ya Perdí más de menos Ya me vengas ni cazarrerías, levantado que sale de usted No somos comunistas, espiritistas, y mediados, pero en el robo Más de la arena, bienvenida Más de suerte, San Luisito, Martín, ya El emeritismo, Bolívar Señores, de tu problema, que no me corresponde Mi generación te ha perdido, y le llora mi mujer Aviso a la policía, también a los periodistas Pero es bien, maldita, no le puede pasar Esto, levanta este Si le vamos a ayudar, no nos tiene que dar Se le asciende su suegra, para vos no encontrar Aviso al cuerpo de la vallera El amor de mi menos Y la guaguita del hipo, por favor El amor de mi menos Alicoco y de una loca El amor de mi menos Se me venga, a mi casa me reía Levanta, pese a la gente Te reconoce Descomunista, yetris, estante, mediados, pero en el robo En el suerte, en el robo, en el robo, en el robo que se escuche el grito de las viejas chingadas que se escuche el grito de las viejas chingadas y arriba a todos los que están piseando las chicas que están bien ponedoras esta noche que griten todas las chicas eso eso es el bote para mi compadre a la raza que está por allá ¿dónde están todos los vatos? todos los vatos del maloso ¿dónde están? venga pues vamos allá viejo a la raza compadre compadre tu junior diga amiga a la gente que ya trae un chingo de cel de aquel lado hay un chingo de cel para que se acabe el viejo vamos con más de los temas y más de la música para todos ustedes saludos y honor de presente con toda la gente de la pesca de Tampolipas compadre vamos con más de los temas se llama la búnkura compadre dice para que sigan bailando siguen encontrando la puñacuete la búnkura compadre la búnkura compadre nosiederán la plián la búnkura compadre Venga yo a la cabeza, no me lo puedo por ella, es que no puedo por ella, no me lo puedo por ella, es que no puedo por ella, no me lo puedo por ella, eso se fue la suerte, compañero, hijita. Venga yo a la cabeza, no me lo puedo por ella, es que no 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 puedo por ella ¡Suscríbete! 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 El camino se queda Quiere, quiere con mi pique El camino se va a ver El camino se queda Señora, su mano verde Ya se me acaba sufriendo Ya no tienes que arreglar Y la mano es su gloria Por mi es un pelote No va a tener su bala El miedo que le tenía Nadie puede no fallar Y no quiere que se le seque Líganos todos los días Para que le sigan los mejores Suta de alegría Y no quiere que se le seque Líganos todos los días Para que le sigan los mejores Y no quiere que se le seque Y no quiere que se le seque Y no quiere que se le seque Ahora bueno, viene que bonito, para toda la gente que es aquí presente, estamos agradecidos porque nos viene compadre de la primera vez que estamos aquí en La Pesca, de verdad estamos bien agradecidos por todos ustedes y también por todo el sucio, el sucio ya se ve en el momento, me llaman mi compadre, Omar, de Colegio de San Victoria, de Conal 9, saludos a todos, de la gente que nos acompaña, y se va a estar pasando de lo mejor, vamos con la primera sencilla de San Vecito Norte, estos son los temas, gracias a los cortes de los hogares, vamos ustedes, y esto con los que les gusta mucho, la sopa en el mediodía, esta está pero más sabrosa que la sopa habitual, y esto se llama compañeros, a ver si lo que no, a ver si lo digo, nosotros se llama, sopa de caracolidad, Motta el blanco, vos lo que no, a ver si lo digo, vos pimiento, vos los 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 poches, Conta mi medieval, mochi malinguana Conta mi medieval, mochi malinguana Conta mi medieval, mochi malingu겠죠 Se puede acabar con Conta mi medieval, mullí malinguano Conta mi medieval, corazón Y santa mi medieval, polí malinguano Mira cómo va a hacer coisa B meter más confiance Conta mi de a. Sopa de caracol Baterовали no cien Los cuatro Guadalara y agono Bolívor, ni igualar Guadalara y agonci Bolívor y сами igualar Guadalara y agono Guadalara y agonci Guadalara y agono Guadalara y agono Sopa de Caracol Marta de Río Willy, Willy, Willy Marta de Río Willy, Willy Willy, Willy Y con el cinturón El cinturón Si lo que quiere hacer es bailar Si lo que quiere hacer es gozar Si lo que quiere imaginar Sopa de Caracol Marta de Río Willy, Willy, Willy Willy, Willy Marta de Río Willy, Willy, Willy Willy, Willy Willy, Willy 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 No, compa, no va que no le entiendo, compa, la vez se le puede entender usted. ¿Qué fue eso? ¿Para quién? Para la raza de Abasolo, compadre. ¡Eres todo Tamaulipas! Pero que siga más fuerte el ritmo, la raza de Abasolo, Tamaulipas. ¡Onta la gente de Victoria! ¡La gente de Nuevo León! No, no hay. ¡Ah, no sé por ahí! ¿Ahora eso más? ¡Saludazo! Hoy nomás. Para la gente... ¿De dónde más, compadrito? ¡De Soto de Marina! ¡Ay, sí, hay! Y traen su gorrito de San Luisito Norte, compadre. ¿Ahora más? Este robota, compadre, dedicándola para toda la raza. ¡Levanten la mano los güeyes o los vacos! Mejor para que usted vean más tranquilo la cosa. A ver, comadre. Los vatos que no traen pareja esta noche, que andan buscando vieja esta noche, los vatos, arriba las manos, güey. No es un asfalto, güey, nada más estoy diciendo. Levantando el tecate arriba, güey, el tecate arriba, el tecate arriba. Para esa raza que anda buscando por ahí, con quien pasarla bien a gusto más al rato. Les vamos a dedicar esta rola, porque esta rola habla de muchas cosas muy mañosas, pero son ciertas, güey. Y mi compa Junior se los va a decir, y mi compa Juanito también, que quería enseñar a tu compañero. A la raza que anda buscando, a quien arrimársela, y a quien arrinconársela, compadre. ¿Para quién? A ver, a ver, ¿cómo? Los Rodríguez. Los Rodríguez, Magía, Padilla. Saludos a los Rodríguez, Padilla, compadre. Saludos a todos los compañeros, a todos los compañeros. Vamos a los parejos de los temas, mi compa Junior. Y esto va a decir, para parejo, para toda nuestra gente bonita. Para las mujeres, para los hombres, para la raza de todos los géneros posibles. Que a todos se les respete con amor. Un saludo para mi compadrito bonito. Ahí le va, compadre. Y esto se llama, para que la sienta y para que la goce, compadre Junior. Se llama Rincón, a ver, güey, güey. Dice bonito, bonito. Chiquita, 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 hermosa, te voy a dar un consejo. Si tu marido es celoso, vas a alecarlo de cangrejo. Pa' ver si con lo caliente. No porque ande pedo, mi compadre va a ser como lo que dice mi compadre, pero algo más o menos. Se le ha quitado los pendejos. Arricónamela para arriba, arrricónamela para abajo Hay chiquitita de la alma No pienses que soy grosero Una abuela americana se sentó en un hormiguero Las hormigas condenadas Se cambiaron de agujero Arricónamela para arriba, arrricónamela para abajo Arricónamela para abajo Arricónamela para arriba, arrricónamela para abajo Arricónamela para arriba, arrricónamela para abajo Y bañenlo, 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 mija Y dónde está toda la raza gay Dónde están, dónde están Háganse presentes Hay un corriente que se escuche el grito y el chingón, oiga ¡Eso! Que se oiga el grito de todos los gays y raza gay Échale chingazo ¡Eso! ¡Moviendo la coleta! 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 ¡Abajo! 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 Sintiendo el callo Sintiendo el callo Sintiendo el callo Sintiendo el callo ¡Sus! ¡Moviendo la coleta de los temas! ¡Sígueme compañera! ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Eh? A mí no me importa nada Si se altera tu marido Te haces la disimulada Pero si se pone necio ¿A dónde mandan el marido Todas las mujeres Que nunca entienden el marido ¿A dónde lo mandan? Pero que se escuche fuerte y en colo Es lo mismo pero menos... Vamos a hacerlo a la de tres compañero Cuéntenle a la de tres Y junto con el público lo va a decir Uno, dos, tres ¡Lo mandas a la chingada! ¡Ya mi mano me da por arriba! 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 ¡Ay chiquitita! ¡Nel alma! Con este pedacito Este pedacito que es chiquito Pero rinde mucho ese pedacito El pedacito rinconero Te voy a dar un arete Si tu marido es celoso Dale calo de cuate Oiga ya que está más caliente en la mente Si nos dejan seguir con lo que vamos a decir Si se puede Que si se puede Le va a regalarle 5 pilas Si con lo caliente Cuando come camarones Oye compadre Así como que mi compadre Juanito Como anda ahorita Como cuando tomen los chones también Y se juntan los camarones Levanten la mano los vatos que andan bien tiesos Anda tieso mi compadre Mírame más Se le paró y te la mera Y arriba la mera para arriba Y arriba la mera para abajo Y arriba la mera para arriba Y arriba la mera para abajo 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 Y esos aplausos de toda la raza que se escuchen Muchas gracias, muchas gracias, qué lindos, qué lindos, qué lindos Y no robas más, mi pobre corazón Se está pegando con su mendelón Si quieras poco más, mi pobre corazón Te hará vivir a sus creyentes Y no lo mejor, ni tu bonita opción No tengo más gratis que mi amor A mí me alegro de vivir, ya no vamos a perder Será súper bien el apuntón Me gusta vivir, yo juro que tal vez No puedo darte algo de valor Y con mucho calor, y con mucha pasión Porque nunca miras que lo te quiero Y no robas más, mi pobre corazón Se está pegando con su mendelón Y quieras poco más, mi pobre corazón Para mí, que eras un sueño Y diga a tu mamá que me abra la venta Cuando te visito en las noches 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 Y en tu piel, te encuentro con su mendelón Para que tú me quieras con mi sol Huum, 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 huum Y escribima, que lees un sueño Y cuál es lo justo Y con mucho calor Y con mucho calor Y con mucho calor Eso de tiempo No rompes mi pobre corazón, se me estás pegando justo en el dedo Si tienes todo un arco, mi pobre corazón, me harás mil pedazos queridos No rompes mi pobre corazón, se me estás pegando justo en el dedo Si tienes todo un arco, mi pobre corazón, me harás mil pedazos queridos No rompes mi pobre corazón, se me estás pegando justo en el dedo Si tienes todo un arco, mi pobre corazón, me harás mil pedazos queridos No rompes mi pobre corazón, se me estás pegando justo en el dedo No rompes mi pobre corazón, no rompes mi pobre corazón, me harás mil pedazos No rompes mi pobre corazón, no rompes mi pobre corazón, me harás mil pedazos queridos No rompes mi pobre corazón, me harás mil pedazos queridos No rompes mi pobre corazón, me harás mil pedazos queridos que el amor es muy feliz como el amor es muy feliz y sin tirar hacia atrás como el amor es muy feliz como el amor es muy feliz Alotando por ti, y solo tirando hacia atrás, hacia atrás Y ahora estás, tú sí, y qué hago con mi amor Lo que era para ti, y con toda la ilusión De tu vida y tu manera, solamente para ti O para mí, y ahora estás Tú sí, y qué hago con mi amor Lo que era para ti, y con toda la ilusión De tu vida y tu manera, solamente para ti O para mí Por el tiempo, pude ver que el amor, que confía algo feliz Va llenando tu interior, y es tu besos De atrás, al detajo que le di, y sin mirar hacia atrás Y ahora estás, hacia atrás Pero yo, corazón, estoy contigo Pero el tiempo que pasó Pero no se muera, la locura de este amor Y por un día se se fue, y nunca nos volvió No voy a dejarlo Y ahora estás Lo que era para ti, y con toda la ilusión Lo que era para ti, y con toda la ilusión Es lo que era para ti, y con toda la ilusión Gracias, gracias Que se escuche, fuerte el aplauso para San Luisito Norte Fuerte el aplauso para San Luisito Norte Muchas gracias muchachos por acompañarnos aquí en 40 grados Muchas gracias por estar aquí con nosotros En este gran festival de la pesca, Beach Fest Oye, está súper prendida la raza Nosotros estamos bien prendidos Pero déjame decirte que tenemos un comunicado ¿Qué te dijeron, Adrián? Se extravió un teléfono, es un Motorola Se extravió ahí por el área del food truck de Mezcan Sierra Chiquita Si alguien lo tiene, hay recompensa Nos lo pueden entregar aquí en el escenario, por favor Es un teléfono celular, marca Motorola Si alguien lo encuentra, tenemos recompensa Nos lo entregan aquí, por favor, en el escenario Este es el comunicado, muy, muy importante Hay que entregar el celular, somos honestos Y ahorita va a aparecer, yo no tengo duda Y bueno, quieren seguir cantando, quieren seguir bailando Queremos agradecerles, agradecerles a todos ustedes La hospitalidad, en estos días estuvimos por aquí en la pesca, Beach Fest En este festival musical 40 grados De verdad, muchas gracias Muchas, muchas gracias a todos ustedes Muchas gracias a todas las agrupaciones que nos estuvieron acompañando A lo largo de este fin de semana Gracias a San Luisito Norte Muchas gracias por acompañarnos Que aquí lo vamos a dejar con más música Pero... Muchas gracias también a todas las agrupaciones que estuvieron con nosotros Gracias a los patrocinadores A todos los patrocinadores Al Mezcan Sierra Chiquita Por supuesto, al gobierno municipal de Soto, La Marina Muchas gracias Y lo principal, gracias a ustedes que estuvieron con nosotros Acompañándonos durante estos tres días del festival La Pesca Beach Fest Gracias, muchas gracias Esperamos estar con ustedes el próximo año Dios quiera que así sea, ¿verdad? Gracias a gobierno del estado Por el apoyo para la realización de todo este evento Muchas gracias Gracias a todos ustedes Es un honor haber estado en este escenario Aquí en esta gran playa Y bueno De verdad, muchas gracias Esto es La Pesca Beach Fest Esto es 40 grados Y nos vemos El próximo año Nos vemos el año entanto El próximo año Muchas gracias, de verdad Tenemos una cita aquí Oye, déjame decirte Lo más padre El celular ya apareció Eso chingado Ya mereció Muchas gracias Esto habla de gente chingona Gente honesta de aquí de Tamaulipas Todos somos de Tamaulipas 10, 10, 10, 1, 2, 1 Muchas gracias Gracias, gracias a todos ustedes Por habernos acompañado Muchas, muchas gracias Y yo quiero conocer La del vestido rojo La del vestido negro Y la del vestido azul Yo quiero conocer La del vestido rojo La del vestido negro Y la del vestido azul La del vestido azul La del vestido azul Lo más padre Y la del vestido azul Coloca Mi Y la del vestido azul Molune Duro Y esas tres muchachas, como me fascinen, me están corriendo al hombro con su modo de bailar. Y esas tres muchachas, como me fascinen, me están corriendo al hombro con su modo de bailar. A, 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 Ílorita Vaiso, las son Gadeson Simón. A, 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 Ílorita Vaiso, las son Gadeson Simón. Y yo quiero conocer la del vestido rojo, la del vestido negro y la del vestido azul. Y yo quiero conocer la del vestido rojo, la del vestido negro y la del vestido azul. Y yo quiero conocer la del vestido rosa, la del vestido negro y la del vestido azul. Perreando, mami, perreando, perreando Desde el perreo Y es hacer los canchas, ¿no? Todo es así, está moviendo gracias No es un modo de bailar Y es hacer los canchas Todo es así, está moviendo gracias No es un modo de bailar Ay, 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 la cica del once y dos Ay, 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 la cica del once y dos Y es el malo se arriba, malo se arriba, malo se arriba Porque con esto nos vamos, muchas gracias ¿Esto es lo que me ha ganado? ¡Papá Junior! ¡Papá Junior! ¡Papá Junior! ¡Papá Junior! ¡Papá Junior! Dime que es un dinero Todos los que están piseando, arriba los que están piseando, cobriernos bien, chingón Tus alas temerás No le hace que sea el zabalito, no le hace Y que se escuche Fanta el pinche grito Quisiera morirme de una Porque esa de la arte vendrá A través del vaso yo lloro De verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a visitarte Vengo que arrepiento y me dan el corazón De tu emoción, amigo, tranquilo Lo que tú hiciste, no sabe que de mí ¡Dime que es un dinero! 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 Y recordar sus besos A todos los brazos Yo lo sigo mirando Huele como loco Yo sigo Yo sigo Yo sigo Yo sigo Y por el favor Y por suerte Dime con dinero Haz cuantos tragos Ella me cambió Y hoy quiero volver Pero voy a volver Y me quedo aquí Y recordar sus besos A todos los brazos Yo nacido de uno Porque no es loco Nacido de uno Nacido de uno Muchas gracias La ciudad Porque no es loco 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 Que aquí en el escenario Por aquí Están buscando Antonio Torres Si saben Por ahí Antonio Torres Lo andan buscando Téngase acá Para este escenario Antonio Antonio Torres Lo andan buscando Por favor Echense la vuelta Para acá Antonio Torres Ahí a mi compa Se lo abrazo viejo Ahí Mi compa Estudimos Ahí en su quinta Muchas gracias Llegamos por la invitación Y muchas gracias Por la atención Viejo La verdad Muchas gracias Por toda la atención Que Dios me la bendiga A todos ustedes Y arriba Tamaulitas Y conas Muchas gracias Y nosotros somos Sabresito Norte Muchas gracias Que Dios me la bendiga Vente un poquito de la pesca Gracias Y gracias a Televisa Muchas gracias ¿Quieren otra? Y que no me digan En la esquina Y para Qué Dios me la bendiga Qué Dios me la bendiga Que Dios me la bendiga que no sigue un menor que para los unos ritos No hagas caso, esa jugada es un rumore que decida para tener este mal que para el Estado no hagas caso, esa jugada es un rumore que para los unos ¡Eso es bonito! ¡Eso es bonito! ¡Eso es bonito! Ay mujer pienses en su cuerpo y no soy un veragas y no sigo peor que quien abran los ojos no se adobrar y no hagas caso y sac lähisöros NO HAGAS CAPE Y señora DICE Lo verdad Deci aligned El Venom, El Venom El Venom, El Venom El Venom El Venom